Podcast a 5 cámaras con Marco Antonio Regil. Te voy a explicar todo el setup, por qué lo pensamos así, lo nuevo del AT Mini Extreme que ya tenemos, con estas fotos que tomé durante la producción y lo más importante, cómo tenemos todo el cableado. Yo soy Daniel Hernández y muchas gracias por estar en este nuevo video. Para empezar, toda la producción de Marco Antonio Regil hemos grabado hasta ahora 8 episodios y en unas semanas vamos a grabar otros 4 y en un mes y pico otros 4. No hacemos absolutamente todas las producciones, o sea, no todos los videos que veas del podcast de Marco Antonio Regil lo hacemos nosotros. Hasta el momento hemos hecho dos grabaciones aquí en Monterrey. Pero para que se quede claro, te voy a dejar los links ahí abajo de las grabaciones que hemos hecho nosotros y te quiero comentar acerca de la última producción porque tenemos cositas nuevas que compramos para nuestro equipo, por qué lo planeamos, por qué lo cableamos de esa manera y todo eso. Entonces, no me quiero enrollar mucho y vamos a empezar. Lo primero, esta es la producción sin absolutamente nada de gente, nada más muy temprano tomamos esta foto en donde ya estaba toda la producción completa. Por aquí tenemos el área de control. Ahorita lo vamos a ver todo esto a detalle. Por aquí tenemos las cámaras, la iluminación, los micrófonos. En esta parte están los invitados de un lado y del otro. Ese es un punto importante. A Marco Antonio Regil le gusta que haya gente. Van aproximadamente 12 invitados especiales y por eso tenemos que tener espacios para ello. Así es que empezamos por las cámaras. Primero por aquí tenemos nuestra cámara central con un 18 milímetros. Tenemos nuestra cámara al invitado con un 50. Tenemos nuestra cámara a Marco Antonio Regil con un 56 milímetros. Todos lo estamos usando con cámaras Sony. La cuarta cámara la metemos aquí porque hay veces que muestran cosas en la mesa y hay cositas de detalles. Entonces es un zoom que podemos, traemos el 1805 por ahí. Y la quinta cámara está por aquí atrás, más o menos de donde está este tiro. Que se ve todos los invitados, se ve toda la producción. Esa es más o menos la quinta cámara. Esta ubicación de esta manera, donde hagamos dos líneas aquí, se hizo para que la gente que esté sentada aquí pudiera ver el podcast bien. Obviamente las cámaras pues tienen que estar en el centro, ¿no? Pero lo que queríamos era dejarles como más espacios libres para que ellos pudieran ver y estuvieran a gusto. En el tema de iluminación traemos tres systems. Uno, dos, tres. Estas son unas Newer 660 que siempre las uso y ya me las conocen. Y como luz principal traemos esta GVM de 100 watts y este softbox grande. Que es para poder llenar toda esta parte. Toda esta parte se llena de luz y podemos oscurecer un poquito el fondo subiendo la intensidad de la luz. Después, vámonos aquí al área de control donde tenemos todo. Esta es la mano de Lali que está switcheando este episodio. Y aquí es donde te quiero comentar lo del cableado. Bueno, lo primero tenemos este cronómetro que este lo tenemos tirado por un cable hacia un monitorcito chiquito por aquí que lo está viendo Marco Antonio Regil. Y nada más nosotros podemos tener como que el control también de eso. De pararlo y ponerlo. Está puesto por un iPad y listo. Segundo, tenemos nuestra computadora que es una MacBook Air. Que es la parte más importante porque es nuestro backup de todo. ¿De qué? De esta Rodecaster que la tenemos conectada a la computadora. Y de este Atem que también lo tenemos conectado a la computadora. ¿Por qué esto? Porque yo como quiera estoy grabando todo en la Rodecaster y todo en un disco duro de la Atem. Pero ha habido problemas y nos han pasado cositas. Entonces siempre tenemos que tener un backup. Y este es nuestro backup. Aquí lo grabamos en eCAM Live. Y este es nuestro backup. No quiero entrar en detalle pero aquí de la Rodecaster pues aquí salen a las dos Shure SM7Bs. Nada más tenemos audífonos hacia nosotros. Y bueno, eso es todo el cableado de la Rodecaster. Todo el cableado de la Atem. Por aquí están las cinco cámaras que te digo. Que uno es invitado. Otro Marco Antonio Regil. Otra la abierta. Otra donde está todo el mundo. Y está donde tenemos detalles. En este caso había temas de comida. Aquí nos menciona, nos pone el ISO REC. Eso significa que estamos grabando lo que se está switchando. Que es esto. En este momento estaba la cámara abierta. Pero aparte todas las cámaras por separado se están grabando. Por eso dice ISO REC. Y esto es a lo que quiero que le pongas atención. Ve nada más este nuevo setup que tenemos. ¿Qué es esto? Atem Mini Extreme de ocho cámaras. Aquí tenemos cinco. Aquí tenemos un Stream Deck. Que este lo tenemos ligado a la computadora. Este va por USB hasta la computadora de acá. Y este de aquí podemos poner a grabar, a pausar, a cambiar escenas. Todo eso en caso que se hagan streamings. Y estas tres pantallas. Me encanta. Ve nada más cómo se ve. ¿Cómo las tenemos divididas? Primero, esta pantalla en donde está todo nuestro Multiview. Y nuestro Master switchando. Tenemos acá otra pantalla exactamente igual a esta. Con los mismos colores prácticamente que las Sonys. En donde vemos lo que se está switchando. Que este es nuestro segundo monitor. Y luego tenemos nuestro tercer monitor. Que es este. Que es nada más una copia de lo que tenemos en la computadora. En esta computadora. Si lo puedes ver es una copia. Entonces es más como para tener un poquito todo a la vista por aquí. Me encanta porque aparte son monitores súper portátiles. Son súper, súper finitos. Súper delgaditos. Son súper portátiles. Y los puedo mover sin que nos ocupe mucho espacio. Ni batallar en cargar. Ni absolutamente nada. De ese setup con los monitores. De todo el cableado de atrás. Digo, no tiene mucho chiste. Son HDMI's a los monitores. HDMI's a las cámaras. Con conversores a micro HDMI de las Sonys. Entonces no quiero entrar tanto en detalle. Porque voy a hacer un video específicamente de eso. Pero ya moría de ganas por poder de lo enseñar. Y por último tenemos, pues bueno. Ah, bueno. Este es el monitor que te decía. Aquí lo tenemos. Él lo que está viendo Marco Antonio de Regis. De aquí para acá. Está viendo el cronómetro. Para la siguiente producción te prometo que te voy a tomar fotos de todos lados. También de atrás. De donde están viendo el host y el invitado. Para que veas lo que están viendo ellos. Y cómo se ven las cámaras desde ahí. Pero aquí tenemos el Shure SM7B. El otro Shure. Tenemos los Booms. Los Blues. Y bueno. Realmente esta es una habitación de un hotel. Que la modificamos absolutamente toda. Para poder dejarla de esta manera. Entonces, bueno. Espero que te haya quedado claro. Por favor, cualquier duda. Déjamela en los comentarios. Te voy a dejar los links de los episodios de Marco Antonio de Regis. Ahí para que los veas. De hecho, los que te voy a dejar son unos episodios que ya pasaron. Estos en cuanto los publiquen. Te los voy a poner ahí. Entonces probablemente va a ser. Este video lo estoy sacando en junio. Probablemente para julio y agosto. Ya está en todos los episodios. Te los pongo ahí para que veas cómo quedó exactamente. Si este video te aportó algo. Te agradecería mucho. Te suscribieras al canal en este momento. Porque así nos ayudas para poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito. Muchas gracias. Te quiero mucho. Antes de despedirme. Quiero agradecerle a Marco Antonio de Regis. Y a toda su producción. Que la verdad siempre son súper, súper amables con nosotros. Y pronto vamos a ir a otros laditos. Que todavía no te puedo decir. Pero vamos a ir a otros lados a grabar con él. Entonces, obviamente te estaré documentando todo. Para podértelo enseñar por aquí. El por qué tomamos esas decisiones. El por qué unas cosas acomodas en un lado. Otras en otro. Porque siempre vamos cambiando. Espero que te haya gustado. Cualquier duda en los comentarios. Y sin más. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.